Música Con Facundo, Castillo, Cisneros, Hechos, No Palabras Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara, solo el logo de Cambio Radical Música Y los comerciantes y la dirigencia política en el municipio de Arauca se ha mostrado inconforme con el decreto de parqueo de solo motos y solo carros en las vías de la ciudad Han dicho que buscarán mediar ante el alcalde para esta medida Comerciantes de la capital araucana inconformes con el nuevo decreto de la administración municipal donde señala en que vías deben parquear en el centro de la ciudad El diputado de Arauca, Dumas Sánchez, busca mediar ante la alcaldía de Arauca Ya hace unos días atrás he venido con la inquietud de plantearle al gobierno municipal en cabeza del ministro Calahui y del secretario de gobierno, el licenciado Penilla que busquemos la manera de racionalizar la aplicación del decreto 044 Yo he venido reuniéndome con algunos comerciantes del municipio de Arauca, específicamente de la avenida Olaya Herrera y de la avenida Rondón porque si usted analiza, son las dos avenidas más comerciales que tiene Arauca y son las dos avenidas más amplias que tiene Arauca y allí solamente se va a permitir a partir del primero de marzo el parqueo de motos quiere decir que los comerciantes que viven por allí o que tienen sus negocios por allí no van a tener la oportunidad de vender lo mismo porque quien vaya en carro no va a poder parquearse allí eso va en detrimento de la grave situación que está en el comercio de Arauca El líder político le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que reconsidiera este decreto donde en las carreras deben parquear motocicletas y en las calles vehículos Yo nuevamente le hago un llamado al alcalde para que nos sentemos con los comerciantes nos sentemos con el director de tránsito y veamos la manera de modificar en algo ese decreto que me parece lesivo para el comercio de Arauca Está bien que se aplique en las calles céntricas que son bastante reducidas ahí se puede aplicar porque no daría para parquear carros y parquear motos pero donde las vías sean amplias y donde sean vías comerciales por favor yo llamo a la corredura, yo llamo a que si nos muestran además el estudio con base en el cual tomaron esas decisiones tiene que haber un estudio de movilidad, un estudio de soporte para haber tomado la decisión de despedir ese decreto de lo contrario vamos a ver como llegamos a un consenso por el alcalde la idea es que concertemos las medidas que se van a aplicar Con este decreto se podría presentar con gestión en las vías porque muchos conductores parquearían al lado y lado de la calle Esto debe obedecer a un estudio de movilidad que seguramente hicieron queremos conocerlo y queremos hablar con el alcalde para sugerirle algunas cosas aquí no se trata de imponer la voluntad de ninguna de las partes sino que llegar a una concertación y que se facilite la movilidad que es lo que el alcalde quiere pero que también se le den posibilidades al comercio de Arauca de ejercer su actividad sobre todo en este momento difícil que está pasando Con este decreto prácticamente dejarían la quiebra a los comerciantes del centro de la ciudad Los comerciantes están muy preocupados por esa situación y además Carlos estamos realizando también con los comerciantes de la avenida La Llerera un arreglo, una modificación que va a hacer el alcalde un proyecto muy bonito que tiene pensado hacer desde el puente Córdoba hasta el colegio de Semín Bolívar va a modificar, va a arreglar la avenida La Llerera pero los comerciantes están preocupados porque con ellos no se ha concertado, no se ha socializado qué es lo que se va a hacer y sobre eso también es bueno que empecemos a hablar con la administración municipal Se espera una reunión entre los comerciantes del alcalde de Arauca para buscarle una solución a esta problemática